No hay papandero que valga, no hay euro que valga, no hay reunión del G20, por muy importante que todo lo que ahí ocurre sea, porque los 138.000 parados más del mes de octubre es fuego que nos quema directamente las pestañas. Y más aún cuando este dato ha venido a suceder al terrible dato del desplome después del verano, cuando el verano siempre nos va bien y cuando este verano específicamente ha sido un gran verano turístico y así todo, se ha desplomado el trabajo porque no había ofertas públicas. En un momento como este, cuando comienza la campaña electoral, hay que hacer un ejercicio bastante delicado, porque por un lado hay que respetar lo que todavía no ha dicho la voluntad popular, que todavía no ha dictado sentencia, lo hará el 20, hay que dar a cada partido la oportunidad de jugar sus bazas, pero para hablar con toda sinceridad de no producirse un milagro, al Partido Socialista la guarda un gran descalabro y el Partido Popular va a estar llamado a enfrentarse con la responsabilidad directa del país. ¿Perdemos estos 20 días, días basura? ¿O pedimos ya al Partido Popular que asuma en este momento la responsabilidad, por lo menos, de enfrentarse con la realidad, pidiéndole al país que se lance de verdad de hoz y coz a ponerse ahora mismo, sin perder un minuto, en pie para una movilización general hacia el futuro? Sí, en efecto, el Partido Socialista tiene pocas posibilidades de prosperar, ni siquiera un poquito. Rubalcaba lo más que puede hacer es minimizar los daños y, también con un poquito de suerte, ocupar un papel en el futuro que aguarda el Partido Socialista. Si no tiene un buen resultado, o si tiene un resultado desastroso, ni siquiera eso va a poder hacer Rubalcaba. Por tanto, es ya Rajoy al que todo el mundo mira, esperando que encuentre algún tipo de palabra, de mensaje, de lenguaje, de actitud, que pueda poner ya a los ciudadanos ahora mismo en pie ante los graves problemas que le afigen. El Partido Popular mira con una cierta naturalidad todo lo que ocurre aguardando su día, que parece que no llega hasta después del día 20. Pensamos que ese día ha llegado ya. Pensamos que Rajoy tiene que dar ya estatura de hombre de Estado y dirigirse en esta campaña electoral, en un lenguaje diferente, al que se dirigiría en la circunstancia normal un candidato que anduviera cabilando y calculando. Ya no creemos que Rajoy tenga que andar cabilando ni calculando. Tenemos que verle ya, en su verdadera dimensión de estadista, porque no podemos perder estos 20 días para aguardar a que llegue el resultado electoral e iniciar un nuevo tiempo, aunque democráticamente todavía no se haya jugado nada. Una campaña electoral es un tiempo en tres capítulos. El primer capítulo, balance de legislatura anterior. El segundo, tiempo de espera. Y el tercero, diseño del futuro. Bueno, como balance de tiempo electoral, no cabe duda de que el Partido Socialista, aunque podría presentar una enorme cantidad de atenuantes, presenta una tarjeta verdaderamente catastrófica. Como tiempo de espera, las campañas electorales normalmente no son mucha cosa, pero esta específicamente es un tiempo que cada ciudadano lo considera un tiempo perdido. Tenemos ya derecho a exigir que se adelante ese tercer tiempo, el de diseño del futuro, en el cual los partidos políticos tienen que empezar a dejar de jugar a sus fintas y empezar a mirar en serio a un problema que no puede aguardar. Es dramático lo que está pasando con el paro. No tenemos en este momento solución. No sabemos cuál es la respuesta, pero tenemos sencillamente que, en estas circunstancias, asistir a los espectáculos de los pellicitos de monja de un partido a otro, del juego más o menos de cintas, zancadillas y, en fin, bromas más o menos de ocasión, o tenemos que mirar de frente como adultos a un problema dramático sin esperar a que acabe la campaña electoral. Nosotros pensamos que no hay tiempo electoral que perder. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.